¡Ya! ¡Rostro y graves! ¡Dani! ¡Ya! ¡Qué lindo! ¡Todos arriba, señoras y señores! ¡Terminó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¿Cómo decir? ¿Cómo explicar? ¿Cómo estar a la altura de lo que está por pasar? Realmente, hicimos tres horas de programa y siempre, por el rabillo del ojo, veíamos un elefante en la sala. Algo que está pasando, que está creciendo, del que no dijimos nada, que nos obligaba a hacer un programa de excelencia, esperemos haberlo logrado, porque sabíamos que iba a haber un momento importantísimo para nosotros. Perdón, pero yo dije que esta semana era imposible arruinarla. Sí, la verdad. La verdad que fue muy buena y el cierre está por encima caso de la semana. Hoy Leo no viene tras bambalinas. Leo está con nosotros. Tal cual, porque estoy emocionado. Ustedes saben, cuando yo me emociono necesito compartirlo con alguien. Claro que sí, Leo. Y los encontré. De repente llegué, me vi acá en el medio de ustedes y me emocioné. Es muy fuerte, Leo. Esto es muy fuerte. Recién el graph en todo pasa... Uf, uf, qué fuerte. Porque la verdad que es fuerte lo que va a pasar acá. Tremendo. Qué fuerte. Muy fuerte. Ver este despliegue a mí me asombra. Primero que habla de lo que es todo pasa, Urbana Play. Y segundo, de lo que es el verdadero elefante que ha llegado hasta acá. Invitemos a la gente a que venga a ver el canal de YouTube de Urbana Play, que vengan a Twitch también porque no es un chorigaves común. No es. No tiene gatorade. No, no, señor. No es gatorade. Hashtag chorigaves. Métanse en el chorizú. Más que nunca. Podemos saludarlo primero. Este tiene champagne, señorita. Pero voy a contar solo esto. Este tiene champagne. Hoy te pido, Mildy, fue sexta tendencia y no lo dijimos. Es verdad. Qué fuerte. Y hoy tenemos un hashtag que es chorigaves. Yo creo que si no somos primera tendencia en toda la Argentina, me sentiría tan dolido que no sé si podría volver a ser un chorigaves. No, 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 no. Bueno, cuídenlo, cuídenlo. La verdad. Porque no estás solo. Por favor. Gritalo y que arranque. Y que arranquen porque después en un momento lo saludamos. Exacto, vamos a charlar. No sé, le echamos algo. Vos decís que arranquen y después hablamos con Néstor y con toda la banda. Yo solo voy a presentar a Leo Gávez. Señoras y señores, en Argentina, en México y en todo Sudamérica y en todos lados, ellos son tendencia. No solo acá hoy en los chorigaves, pero presentamos a una de las bandas más legendarias, más grandes, más impresionantes, que más nos hace bailar. Nos gusta la cumbia y esto es... ¡Jumbo! ¡Jumbo! ¡Todo el mundo bailando! ¡Que se vean esas palmitas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Jumbo! ¡Bailando tempranito, oye! Y te veo arreglada ¿Sabes? Y que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Hoy se reflejan en ti Hoy beso su voz Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama El día que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro al oso ¡Mira cómo se baila! Ella que me ama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti ¡Mira cómo se baila! ¡Oh! ¡Vale! ¡Eso! ¡Hasta hecho día es! ¡Suena! ¡Jumbo! ¡Eso parece más a ti! ¡Así el sonido! ¡Cómo! Y te veo arreglada ¿Para qué? Y que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día Se parece más a ti Tu mirada me notiza Sabes amor Hoy recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor ¿Qué? Se parece más a ti La tente con las manos ahí La miro al oso Hoy se reflejan en ti Hoy beso su voz Ya hay más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama El día que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro al oso Hoy se reflejan en ti Hoy beso su voz Y hay más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama El día que me ama Encima su amor ¿Cómo dice? Se parece más a ti Y las palmas arriba En sus casas En el auto Donde nos estén escuchando A bailar Y las palmas arriba No, 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 no ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Chambao, Néstor! Gracias, gracias por venir Muchas gracias, chicos ¿Cuántos son? No lo puedo creer Somos nueve Más todos los que arman Son como trece Una banda total Impresionante Con muchos protocolos Igual estábamos Vinimos, entramos algunos Ahí la distancia ¿Cuántos años tenés? Yo, treinta y cinco ¿Qué pasa? Que arrancó muy chico Arrancó muy chico Hace cuarenta años Tocás en la banda Comencé a los trece años Y Yambao tiene veintidós años Así que Son veintidós años Treinta y cinco años yo Y bueno, estamos ya un par Que ya estamos tíos Pero estamos todos Desde muy chiquitos ¿Cómo fue ese comienzo? Cuando arrancaban Digo, ¿qué proyectaban? ¿Proyectaban esto? ¿Algo así? ¿O era vamos a juntarnos A tocar y a cantar Y a pasarla bien nada más? Bueno, cuando comencé yo Yo comencé a los seis años Yo ya tengo veintinueve años De músico de esto Y con Yambao cuando comenzamos Yo tenía trece años Y bueno, yo ya venía De varios discos Que lógicamente Que no tuvo éxito Pero Nada, yo ya venía Con varios años en esto Y a los trece años Es una historia media larga Pero bueno Cuestión de que se dio todo Para que cante Y para que forme Esta nueva banda Ya re profesional Y con mucha experiencia Ya con un palo adentro Un palo no de dólares Digo, con un golpe ¿No? Un camino transitado Sí, sí, sí La verdad que yo Aprendizaje Cuando comenzamos A los trece años Yo ya tenía casi Seis, siete años De esto Música O sea, había vivido en Lima Hacía giras Hacía show ya Tipo noche Tuve cruzas Con, bueno Con Gilda Con el Poto Rodrigo Con un montón de bandas De esa época Año Y hoy no está Noventa y tres Y naturalizaste esos cruces Porque de hecho Ahora están sacando tema Con Carina Con la Juaki Ya está Pero vos tuviste con Rodrigo Con Gilda No tenés miedo a nada Me tocó pasar O sea, soy de Soy un joven viejo Digamos O sea, porque Pasé con todas esas bandas En otro rubro Hoy vino un trapero Que a los trece años Se creó el quinto escalón Y hoy cumple diez años Es increíble Lo de los trece años Igual es cuestión De entrar a la red de Jambao Y ver que Néstor aparece con Casu Y con el maestro Antonio Ríos Claro De todo De todo Rockero, reggae, cumbia Todo Acá hay de todo Bueno, vamos una más ¿Una más? Una más Una más Dale Vamos a subir ¿Cómo no? Papá, dale Hashtag Chorigabe Che, recién quinta tendencia Viejo Tenemos que seguir subiendo Y lo bailamos Sanzamos a Coscumufa Recién hace un minuto Tenemos que seguir avanzando Tenemos que seguir avanzando Dale Seguimos avanzando Vengan a YouTube Está tercero en las tendencias Vengan a YouTube Tercera tendencia Lo ponemos uno Esto sigue Jambao Esto son los Chorigabe Dale, 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 dale Se baila, ¿eh? Sé que te vas Sé que te vas Estás seguro Que no me olvidarás ¿Por qué? Tu corazón Te arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás A mirar La verdad Que no existe otro amor Similar Al que te pude dar Y sigue tú Y sigue con las palmas Y sigue con las palmas Más arriba Sí, sí, sí Más arriba Y así suena Toda la banda en vivo Aquí en la terraza De Urbana Play Y te arrepentirás Sé que te vas Sé que te vas Te aseguro Que después me extrañarás No, mi amor Mis manos en tu piel Y en mi boca Haciendo estremecer Tu corazón Tu corazón Te arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás A mirar La verdad Que no existe otro amor Similar Al que te pude dar ¡Vamos! ¡El Timbite! ¡Eso! ¡Vamos! Impresionante Muchas gracias ¡Yan Bao! Hashtag Chorigaves Ahí estamos Arriba Tremendo Lo que bailan encima Tratando de seguirles El ritmo Vos no vas a salir Acá una cosa de loco Tremendo Tremendo La cafetera El rayador Es espectacular Ponés un queso Ahí también raya No, y quiero la campera Quiero la campera De Shambach Es espectacular Imponente esto Se queda una para acá ¿Cómo no? ¿Hay una? ¿Una más? Aparte la campera Yo quiero tema Claro, claro Por supuesto Tenemos más canciones ¿Cómo está Chorigaves? ¿No? No, tremendo Segunda tendencia A toda la Argentina Solo Congreso arriba Al Congreso Lo destruimos entre todos Esto no tenía que decir No es un Chorigaves convencional Pero hay una canción más Y ahí le metemos Con este despliegue de banda Yo no sé mañana Pero hoy Baila la gente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Baila Chini, Joar! Lo esperamos el 9 de abril Teatro Ópera En el Opegrafo En el Opegrafo Dice Yo no sé si tú No sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la risco Para qué pensar y suponer No preguntes cosas Que no sé Arriba, 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 a ver Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Si lleguemos a amarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Hasta el Chorigaves explota! ¡Sue el champón! ¡Yo no sé mañana! ¡Eso! ¡No bailas! ¡No bailas! ¡Uy! Todo pasa Un par a play De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No, mi amor No, no, no Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos No sé diarnos no No sé mañana Yo no sé mañana No sé mañana Aguante Chorigaves ¡Vamos, mamá! ¡Gracias! ¡Aguante, Shambao! ¡Vamos! ¡Vamos, Shambao! ¡Vamos, mamá! ¡Gracias, chicos! Gracias, Néstor Gracias, Shambao Espectacular este aplauso para el Shambao ¡Una más! Los esperamos el 9 de abril en el Ópera Teatro Ópera 9 de abril Shambao Se despiden Vamos con esa ¿Cómo suele esta banda? Impresionante la banda Increíble banda Sin solo guitarra El bajista es todo La perca Una cosa de loco Todo tremendo Tirando magia Todo el tiempo Todo bien Está todo bien, amigo Qué lindo Chorigaves Esto es impresionante Qué locura Gracias, Néstor A toda la banda Muchas gracias a ustedes De verdad Placer en nuestro Impresionante Dice ¡Hala! ¡Y arriba! ¡Aquí estos son los Chorigaves! Y esto que suena Es Shambao En Urubana Play Y canta Chorigaves Mis amigos, mi familia Me dicen No debes llorar Por aquí y aquí No vale la pena La debes olvidar Miras de mujeres mejores Ya te encontrarás Pero si ahora desperdices Su vida Te arrepentirás Mi amor La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me duela Yo sé Me iba a gustar Y la citar Que no fue buena Eso Y no llorar Aunque me duela Yo sé Me iba a gustar Y la citar Que no fue buena Y dale Dale Chambao Dale 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 Chambao Dale Dale Chambao ¡Dale! Y arriba que así se baila Y así suena Chambao Aterr Viernes Explota Urbana Play Esa Matilda Dale, dale, dale Seguimos con las palmas Arriba Te metemos dos en uno Era vos Chambao Un poquito Cumbia Chorigaves Dale, dale Chambao Para todos los sonideros ¡Vamos a México! ¡Vamos a México! y ahora vamos a apurar un poquito con las palmas arriba nos despedimos bailando se titula esta canción a bailar se titula esta canción dice dale 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 esto es para bailarlo para gozarlo un pío venga vasquito como dice hueco 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 la que ¡Gracias! ¡Gracias, Cholín! ¡Gracias, Cholín! ¡Gracias, Matías Clemente! ¡Vamos! Gracias, Néstor. Muchas gracias a todos. Gracias, Jambaba. Espectacular. La vara-bara bien alta. Impresionante, loco. Impresionante. Disfrutando todos de la tendencia número uno en la Argentina. Impresionante. ¡Qué trance el de recién! ¡Tremendo, tremendo! Impresionante. Muy buena. La seguimos el 9. Dale, el 9 en el Teatro Ópera. 9 de abril, Teatro Ópera. ¡Qué buena fiesta! Gracias. ¡Qué locura! ¡No, yo tengo que seguir! ¡Increíble! ¡Seguimos! ¡Yo te parimos en mi casa! ¡Vamos nosotros, vamos a hacer la foto! Ponemos la tanda. ¡No, la última tanda! 20 y 20 minutos, Choligabe. ¡Pero la gente quiere Choligabe! ¡No sé si están para esta pausa! Le damos un Choligabe. ¿Estamos para pausa? ¿Vos estáis? Los echamos a todos. No, ponemos una canción. ¡Dame cunidad! ¡Dame cunidad! ¡Dame cunidad! Nos sacamos la foto durante la canción. Nos sacamos la foto. ¡Dame la paja! ¡Sigue los Choligabes! ¡Qué grande llamado! ¡Y vamos a la foto con el hat de Choligabes! ¡Y suena media naranja y viste! ¡Y aquí estamos nosotros! Esto es un despliegue descomunal, ¿eh? ¡Y todo viene arriba bailando! ¡Así suenan los Choligabes! ¡Más a Terre que nunca! ¡Esa papá! Lo profesional que tengo que ser en este momento. ¿Vos seguís, Leo? ¿Vos seguís? ¡Hashtag Choligabes! ¡Hashtag Choligabes! ¡Viene a Terre! ¡Y todos juntos para una gran foto! ¡Se viene! ¡Estamos leyendo mensajes, eh! ¡Ya, eh! ¡Hashtag Choligabes! ¡Todos juntos! Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá ¡Y dale, dale, dale! ¡Hashtag Choligabes! ¡Hashtag Choligabes! ¡Hashtag Choligabes! ¡Hashtag Choligabes! ¡En nueve todos! ¡A ver a Chambao! ¡A la ópera! ¡Lo que suena, mamá! ¡Impresionante! ¡Hashtag Choligabes! ¡Estamos en YouTube! ¡Se puede entrar! ¡Choligabes! ¡Vamos, Chambao, papá! ¡Vamos, Chambao! ¡Impresionante! ¡Vamos, ese viernes! ¡Dale, que llegó el viernes! ¡Viernes, fíjate, papá! ¡Impresionante! ¡Ahí es toda la gente! ¡11-68-61-104-3! ¡Dejá tu audio! ¡Hashtag Choligabes! ¡Nati Cuña, Alejandra Jurado, Fer, Marta García! ¡Mirá el mensaje! ¡Mirá! ¡Hashtag Choligabes! ¡No a la guerra hacia los Choligabes! ¡Claro, claro! ¿Sabés qué quiere decir? ¡Hagamos el amor y no la guerra! ¡Exactamente, dale! ¡La nueva forma de decirlo! ¡Pero qué lindo! ¡Y nuestro invitado! ¡De semanas atrás, Burrito Ortiga, prendido con Jambao y Choligabes! ¡Grande Burro! ¡Grande Burro! ¡Le queremos Burro sin bomba, Burro! ¡Choligabes! ¡Y así suena! ¡Ay! ¡A Mati Pérez García desde Lima, Perú, eh! ¡Allá en Cuatro Municipales! ¡Un abrazo grande! ¡Cuándo viene Choligabes! ¡Choligabes! ¡Ale! ¡Y mientras avanza en Burro! ¡De Martin Rohn, claro que sí! ¡Baila Martin Rohn también! ¡Así se baila! ¡Si estás parado en la General Pan, me telebocina, eh! ¡Me telebocina, eh! ¡Arroba todo pasa 104.3! ¡Hay un tuit fijado! ¡Es el link para el short y zoom! ¡Para que se metan! ¡Dame más! ¡Vamos vos chistes! ¡Dame Tandil también, gracias! ¡Dejate de joder! ¡Mura total! ¡La cantidad de mensajes más más! ¡Qué bueno! ¡Hasta Choligabes! ¡Póneme la cumbia! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Los músicos! ¡Eso baila arriba! ¡Vamos los Choligabes! ¡Qué grande Choligabes! ¡Por Dios! ¡Cura no cura! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale Choligabes! ¡Dale Choligabes! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale Choligabes! ¡Dale Choligabes! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Cómo está todo, eh! ¡Hasta R! ¡Qué grande toda la gente que vino de Choligabes! ¡A todos los que están laburando ahí! ¡Sacando todo impresionante después de este gran show que hemos tenido aquí en los Choligabes! ¡Dice Sebastián! ¡Pasadísimo este Choligabes! ¡Dice Sebastián! Mi amor, siento como una electricidad que recorre por mis venas hasta llegar al corazón ¡Y como dice! ¡Porque estoy enamorado de ti! ¡Quiero entregarte todo mi corazón! ¡Porque te amo con locura y pasión! ¡Y como dice! ¡Porque te amo! ¡Vamos Marquito, me ha quedado a bailar! ¡Porque te amo estoy aquí! ¡Muy bien Marquito, moviéndose! ¡Qué bandón, Chambao, eh! ¡Dice Diego! ¡Cómo no vas a querer a todo pasa! ¡Mirá cómo te levantan a tarde con Chambao y los Choligabes! ¡Larga vida al Rey Leonardo! ¡Pero si no estás! ¡Pero si no estás con esto! ¿Dónde estás, Pablito Bundo? ¡Un abrazo enorme para vos también! ¡No a la guerra, sí a la rica y a los Choligabes! ¡Dale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vale con Pablo, hiciste el Choligabes! ¡A ver el Choligum! ¡Los quiero ver en el Choligum! ¡En cualquier punto del país! ¡Todos conectados! ¡Hashtag Choligabes! ¡A Pablito Lozano, hacete cargo! ¡No mires para otro lado que te encanta la cumbi, Chambao! ¡Dale! ¡Nada bailando! ¡Dame más! ¡Reggae! ¡Reggae! No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigues amando ¡Ah, claro! ¡Esa! ¡Dale, me echa a vos! ¡Yeah! ¡A ver cómo se baila! ¡Dale, Maya! ¡Mirá este, eh! Con todos los tatuajes y los muñecos ahí bailando ¡Cómo me gusta bailando! ¿Es MacGregor? ¡Esa! ¡Conor MacGregor! ¡Cositas de Alefanta! ¡Cómo dice! ¡Aguante la chini! ¡No puede evitar mover los pies! ¡Baila, Chini! ¡Abo, Chini! ¡Tan en plano las dos, eh! ¡Ante la falta de milse, Pizarro! ¡Necesitamos una chini bailando con Madera! ¡Ante la falta de milse, bueno! ¡No puede evitar que la chini bailando con Madera! ¡Porque la chini bailando con Madera! ¡Es para mí! ¡Es para qué! ¡Es para toda la vida! ¡No me digas adiós! ¡No me digas adiós! ¡Llorando! ¡Porque voy a creer! ¡Porque voy a pensar! ¡Que me sigues amando! Y te voy a besar Y te vas a entregar De nuevo No me digas adiós Y como dice Si vas a echarme de menos ¡Epa! Todo bailando Y así de la T.R. Bien flama En la tarde, Chori Gaves Aguante la remera De Leo Gaves Los Chori Gaves Y la droga ¡No! ¡No! ¡Esta era la primera! ¡Era de la mona de G-School! Y la One Kill mes presente De verdad, estaba ahí ¡Muchachos! ¡Baila Chini! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! Dice Andri, mi bien Se empieza desde el momento Que empieza todo pasa Y el de P.O. Mil Pero no es fin de Sí, mi amado Chori Gaves ¡Pero qué lindo! Por favor, es impresionante La cantidad de mensajes hay ¿Me metieron un cambio de ritmo? ¿Llamado? ¡Grando! Era Fier of the Dark Pero entramos en un viaje Es un viaje de ida Créanme que es un viaje de ida Y mientras crece El mural de Martin Ron La mitad de abajo De golpe Un oscurecimiento Mildon ¡Y aconteceos! Gracias Gracias a toda la banda ¡Dame más! ¡Aconteceos! ¡Miró mentiroso! ¡Corazo mentiroso! ¡Dale, Karina! Gracias, Karina Por tanto ¡Arriba! Y todos a bailar Que estos son los Chori Gaves Recontra TR En una jornada histórica ¡Así se vive! ¡Todo paso, Urbana Play! ¡Saludo! ¡Saludo denuncia para Gaby! Que pegó la burro en una farmacia Y reparte Rivaldo por 100 pesos ¿Ah, sí? ¡Dale, burro! ¡Cocinando, eh! Ahí Toda la familia de Floresta ¡Dale! ¡Borra! Primera tendencia Chori Gaves En toda la Argentina Un verdadero orgullo ¿Cómo nos vamos a hacer Primera tendencia? Al Congreso lo destruimos A Macri también Y a Buen Viernes también ¡Dale! ¡Vamos, Chori Gaves! No importa el tránsito No importa nada Porque es viernes Y están los Chori Gaves ¡Papá! ¡Como dice! ¡Están mentiros! ¡Corazón mentiroso! ¡Corazón mentiroso! ¡No tienes gol! ¡Impresionante! ¡Así suenan los Chori Gaves en Argentina! Nunca caminarás solo, hermano Dice Sebastián ¡Corazón mentiroso! ¡Casas Chori Gaves! Primera tendencia Primera tendencia A ver que me voy a YouTube A ver que me voy a YouTube también Para ver cómo está eso Quiero ver la gente Allá en YouTube A pleno también Disfrutando de estos Chori Gaves ¡Bien aterre! Me gusta que así suenen Los Choris vienen Bien fuerte En cada casa En cada Argentina Casi 14.000 personas en vivo ¡Amagón! 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 ¡Isa! ¡Corazón mentiroso! ¡Corazón mentiroso! ¡Último Chori Gaves! ¡No tienes perdón! ¿Cómo último? ¿Último Chori Gaves? De marzo ¡Ah! ¡Ay, no marzo! No, queda uno más De marzo Pasa que el viernes que viene Bueno, pero se entiende Hay voz alante Que está muy bien ¡Pobre Twitter! No vas a ver que tener en tendencia ¡Dame, dámelo! ¡Dame a Sergio Torres! Y todos a bailar con la cumbia Santa Pesina Porque así llega Y ahora lloras Este es Sergio Torres Este es Sergio Torres Aguante el Chori Gaves Y nuestro Señor Jesucristo Amén ¡Viva! ¡Viva la palabra del Señor! ¡Ve por ahí! Siempre Con Cristo en la mano ¡Jesus Christ! ¡Qué emocionante! La palabra del Señor, Leo Si cuando tú te fuiste No pensaste en mí Tú me dijiste adiós Mirá cómo hacen la torta Con los Chori Gaves ¡Muy guau! ¡Muy guau! ¡Muy guau! ¡Muy guau! Tenemos que ver el frente ¡Claro! ¡Claro! ¡Y los campeonatos de arriba! ¡Impresionante! ¡Fuera me canta! ¡Cantando trampas Haciéndome armar ¡Quiero Clemente Que ya termina el partido! Y ahora quiero a todos Cantando con Sergio Torres ¡Y ahora llorarás! ¡Pidiendo para volverte En cualquier forma ¡Esa! ¡Y los saben que aquí Dentro de mi pie Aguante los Chori Papurri ¡Pidiendo! ¡Dale guachín! Quiero a todos A todos los que les gusta La cúpula villera también Porque se viene Uno de los temas Más lindos de la historia ¡Vale! Dice Danisa ¡Gracias Chori Gávez Por levantar la tarde! ¡Son lo más! ¡Todo pasa! ¡Mirá! ¡Qué momento! ¡Gente bailando y cesada! ¡En una pierna! ¡Marcos Paqueda me produjo Una manzana! ¡Gracias Marcos! ¡Gracias Marcos! ¡El mejor de todos! ¡Una manzana! ¡No te falta nada! ¡Cómo me gustaría ser tu suegra! ¡A poder besar los labios! ¡Matías! 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 ¡Está haciendo el mural! ¡Tanón en el muralista! ¡Ah bueno! ¡Todo bailando bien arriba! ¡Méteme Metahuachapá! ¡Mirá cómo pinta Matías! ¡Esa! ¡El auténtico muralista de la Argentina! ¡Qué bárbaro! ¡Le pinta la cara con el micrófono! ¡Dale! 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 ¡Hasta actualidades! ¡Chimera 31! ¡Chelobuena mandala! ¡Cupia Villela! ¡Muy buena! ¡Y Metahuachapá! ¡Metahuachapá! ¡Y ahora todos cantando! ¡Dale! ¡Sonido denso! ¡Chorizú! ¡No me estás ofendiendo! ¡Con la muleta y el cheso! ¡No te digas cero! ¡Soy igual que tú! ¡En la rehabilitación! ¡Si quieres probarme! ¡Vamos a la calle! ¡Voy a demostrarte que tengo coraje! ¡Que su amor es mío porque lo gané! ¡No vale que sientas que tienes dinero! ¡Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad! ¡Voleo! ¡Soy negro de abajo con el alma blanca! ¡Yo soy de la cumbia, soy de la resaca! ¡Tú de los boliches de la capital! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, vete a Huacho, papá! Dice Cami, dale que me recibo, Leo, no la bajes. Saludo a mi papá Omar, que no te gusta siempre. ¡Aguante, todo pasa! ¡Todos los creyentes, ahora vamos! ¡Cantando conmigo! Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte, en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que tienen el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. ¡Dale, dale, dale! ¡Cumbia, visera y peregrinación! ¡Dale, dale, caniche! ¡Dira qué lindo, no! ¡Es una maltesa! ¡Es un yorkshire! ¡Es un perrito! ¡Un amigo es! ¡Es británico! ¡Sí, es George Helper! ¡Helper! ¡Helper de mí! Jesús, nuestro único salvador. Gracias, por favor. En este día, en este camino, en este mundo. ¡Jerba, bravo, bravo! Que nos consiguió un par de jefas los pibes para el fin de papá. ¡Aguante Jesús! ¡No, no, no! Y en el medio de Yerba Brava te aparece el chiste. ¡Esa, papá! Este teclado de Petschmoul. Y llega la cumbia de los trapos, Yerba Brava. ¡Esta es la cumbia de los trapos! ¡Espresionante manzana! ¡Mejor en años! ¿Está buena? ¡No, manzana! A la altura de esta semana de Tomás, a la altura de la visita de Yambao. ¡Esa! No se puede querer el cierre que tenemos hoy. No se puede querer el cierre. ¡Ay, el invitado del martes! A Sebastián a la Volpi. Pablo Cablan. Salió Esteban Servi también. Encerrado en un banco. A Mica García. A Pablito. Vale, bailando también. Daniel Strass-River, hablando de Bilardo. El fin de semana, todo a la cancha, vamos a ir. ¡Esa! Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. ¡Esa! Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, 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 cantando el alma. En parte de Cami, que dice haberse recibido. ¡Vamos! En el tablón. ¡Eh! ¡Chari, charia! ¡Chari! También salió Dalí en Lalín el lunes, con Bencha de Racing. Tope de gama en ese momento. Y hemos tenido un gran momento con Margie Ramón. Yo voy cantando. Lo mejor del mundo. Con mis amigos voy festejando un triunfo más. ¡Todos arriba! Lo llevo. Adivina la verdad. Loco. Soy por mi trapo. Te sigo a muerte por donde vas. Hace morir un bailando a plena vez. Y la vuelta queremos dar. Dale que queda poco, eh. A disfrutarlo, Chari. ¡Qué besa! A Santi. Siente semana para todos, papá. A Santi y Rosy, eh. Que siempre todos los chequeos me salen impecables. Un abrazo a toda la familia, Rosy. Lo más. Un beso grande para todos, amigos. Lo quiero mucho. Vamos. Los chequeos están todos hegemónicos, hegemónicos, hegemónicos. No, no, no. No necesita nada, no necesita nada. Y él es que moría en sangre altísimo. ¡Y esa! A Julito Gorriti, eh. Cargado de la técnica con Agusa. Impresionante, eh. Y Agustín Gorriti. Agustín Gorriti. Agustín Gorriti. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. ¡Esa! Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma. Peñarol de Mar del Plata. En el tabate, Peñarol, papá. Y Quilmes también, te lo nombró, derrote. A toda la banda, los pibes de Quilmerle y a todo, ¿no? Che, hace una cosa. Vamos derecho. Mirá que quedan. A Giancarlo, dale, ya. Quedan 13. Dos, tres, no más. Yo voy cantando. Esto ya es increíble. Muere, muere, muere. Tengo 20 temas fuera de la lista. ¡Dame, dale! Y todos con el cuarteto bien arriba, señoras y señores. Llega Giancarlo. Se entudió. Los ojos. Qué rico está Chorigaves. Momento favorito de los Chorigaves. Qué rico está Chorigaves. Qué buen tema, Leo. Sexis ahora, Leo. Decretalo, Matata, dicen en red. Pero si está decretado, amigo. Hace rato que ya estamos caminando sobre el fin de semana. Ya es fin de semana. A disfrutarlo. Buen fin de semana para todos. ¡El rival! Se murió. Leo usaba mucho, pero no ostentar. Vamos, Leo. Mira vos. Hegemónico de albio. Hegemónico tremendo. Mira, mira, mira. Mira con todo el ritmo. Leucositor con ritmo. Qué cuerpo, Leucosito. Eso, no. Ahí aparece, ahí aparece. No hay que romper. Ya lo es, claro. ¡Arriba! Piensa en mí, llora por mí. ¿Dónde está la pantera? Preguntan. Sí, pero ahora no estamos a ver. Se puede girar con zapato. Te digo, quiso faltar y nadie la extrañó. Nadie lo notó. Dijo, no vengo. Voy a hacer paro así me extraña. No pasó nada. Dale, Cachilla Plata, dale. Jugando cada vez más cerca de la frontera. De Rusia. ¿Viste que te dije no arruinar la semana? Vamos para eso. No es ahora, no es ahora, no es ahora. No, la pantera. Recuerda que hace mucho tiempo te amo. Te amo, te amo. Pero qué lindo, por favor. De verdad, es un escándalo. Gracias. De corazón. Así se baila. Que así los quiero. A Fernandito y Chay Chaca, vamos. A todo Villa Ballester. A todos en la norte también. A los pibes más chicos. Vaya, 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 vaya. A los fanáticos de Tigre que estuvieron en la cancha también que mandaron saludos. Que vuelvan a ir. A los pibes de Virreyes. Al vigilante de Nacho Sosa también. Mirá ese bebito chiquitito bailando los chorigaves. Chorigaves. Hermosa. ¡Eh! ¡Sonríe! ¡Qué alegría! ¡Qué le sonrisa! Los chorigaves lo tienen. ¡Ay! ¡Mata ya, bebito! ¡Dame la mona! ¡Dame la mona! ¡Dale! Y llega la mona. Llega Ramito de Violetas. La remera. En el corazón. Ramito de Violetas. ¿Se llama el tema? Demón. Sí, son una banda de amigos de la mona. Jugando nuevamente. Con Sergio Oliva. Completamente abonestadísimo y sin embargo. ¡Fue un fijo, demonio! Tenía el hombro un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. ¡Y arriba, Ale! Y en ese escenario inclusivo, Leo. Sigue prevaleando. Gracias, Mona. Por tu 90 disco, por tu amor, por tu cariño, por tu Córdoba. Y por lo que nos has dado en la música el más grande de la historia de este país. Teniendo una rampa para el ascenso. ¡Adiós! Un abrazo a Matías Trujillo con Majito. Conor Macro se puso la careta. Primera cita. No seas careta. Con el red flag. En primera cita te dice, soy fan del catch mexicano. ¡Es primavera! ¡Muy bien! Abrazo a Matías Che a fundes de Noruega. Junto a Majito. ¡Aguante, Noruega! Como siempre, sin tarjeta. ¡Sí! Me mandaba un rango. Oigo en la silla gay. Todo. Qué lindo tema. Ramita. Muchas violetas. Parece el tecido mil. La silla gay te dice, divina. ¡Todo en la plaza! ¡La blama viene con todo! ¡Claro que sí! En Cuerina. En Primavera. Ya te arrestamos, ¿no? Gracias. ¡Vamos, papá! ¡Muchas olidades! Con este tema de la mona Estallaba cocodrilo Me dicen con este tema Son y 53, Leo No sé qué hacer ¿No sabés qué hacer? ¿Pone música entonces? ¿Pero qué querés? ¿Querés bailar? A ver, dame un lice, dame un lice Que nos vamos con todo el hotel Manito de violeta No quería pegar Para el peor Para un poco ¿Cómo estás de rapa, Luis? ¡Dale, vieja! ¡Dale, vieja! ¡Dale! ¡Dale, che! ¡Imagínate este momento en una fiesta! ¡Dale! ¡Dale, vieja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Alroche se abrí con los pibes ¡Y PhDO de descontrol! ¡Oh, oh, 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 oh! Llegué toda la noche al desgabio Y sin querer tragué de más Y me puse de estado ¡Dale, increíble, increíble! El tipo 7 a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja sermoneando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame en tipo 12 y media cuando pinte el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame en tipo 12 y media cuando pinte el hambre El motor también Respiración, boca a boca El corazón gracias, gracias por tanto, gracias por todo Qué jornada increíble De acá me voy a relatar, yo no sé cómo hago Pero vos crey que se traje ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba! Dejando toda la vida Dejando toda la vida Anoche me fui con los pibes y pintó el descontrol Le vi toda la noche al escabio Y si que le tragué de más y me puse de estado Hay tipo 7 a mi casa ya quemaba el sol Mirá, Chewbacca Mi vieja ser boleando en la puerta ¡Muy bueno, boludo! ¡Vamos ahí! ¡Muy bueno, pintó! Porque se me reventaba la cabeza ¡Dale vieja, dale! Cérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y hablame en tipo 12 y media cuando pinte el hambre ¡Dale vieja, dale! ¡Gracias! Cérrame la ventana, prendeme el aire ¡Fendencia número uno y un show internacional de Shamba! Te juro, impresionante Quedate, Sebastián, quedate Baila esta, quiero ver cómo la bailás ¡Nos vamos con esta! A ver cómo la baila, lo voy a ver desde afuera Chao, te voy a Sarandí que tengo que relatar Chao, gracias por todo ¡Gervis! Se va el lujo Segundo menito de Stylvica, capítulo 6 ¡Esto es con Cori, esto es con Cori, chiqui! Y se va también ¡Gervis! Para empezar, te vengo a cantar El nuevo meniajito que es de Panamá A ver, a ver, a ver, a ver, gente Vamos allá Esta que fue bailada con Irifino En uno de los mejores momentos Agarra a tu chico que sea complaciente ¡Qué bien lo hacen, eh! Que si es tan caliente El meniajito ¡Gracias! El meniajito El meniajito, el meniajito, el meniajito El meniajito, el meniajito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo No soy pequeño, pero sí muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas ¡Cuálvamos, Sebastián! ¡Gorditas, bien canela! Que le guste el meneo y no tengan pena El meniajito, el meniajito El meniajito, el meniajito, el meniajito El meniajito, el meniajito Y ahí, 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 ahí Sácate un chico, te pusiste a bailar Y ahí la comunicó, ahí la comunicó Que te gustó, se llamaba el meniajito Me siento como en los de la plaza, ¿viste? Y hay uno que no va Nos vamos, buen fin de semana para todos Gracias, primera tendencia Buen fin de semana Larga vida a los Chorigames ¡Chau! Despertás Te moves Trabajás Disfrutás Somos Urbana Play